Por plata Sos una irresponsable, ¿te das cuenta? Estamos económicamente en la ruina Y vos te hacés robar encima como una b**** Por celos ¿Quién tocó el timbre, flaquita? Darling ¿Cómo Darling? ¿Quién lo vino a ver a tu padre? Reverendo hijo de mil b**** Por crisis Yo me parece que pasa por ahí La cuestión que no me ama más Bueno, bebito Si al menos me lo dijera Me sentiría tan para el ****, ¿entendés? Hay muchas maneras de enojarse en el amor Condicionados Miralo sin censura todos los martes a las 23 Solo por volver